Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia sobre lo que será el inicio de la formación de una constelación satelital al servicio de Chile, dentro del proyecto de Sistema Nacional Satelital. Espero que les guste. La ministra de Defensa, señora Maya Fernández, anunció que el próximo 10 de junio se pondrá en órbita el satélite Fasat Delta, que reemplazará en sus funciones al Fasat Charlie, el que ha terminado su vida operativa. Además, se fabricarán y pondrán en marcha otros dos mini satélites de menos de 100 kilos para conformar una constelación satelital, los que serán llamados Fasat Eco 1 y Fasat Eco 2. El proyecto del Sistema Nacional Satelital también contempla la construcción en Chile de 7 microsatélites de entre 12 y 13 kilos en alianza con universidades, la industria nacional y el sector de la defensa. Estos satélites de menor dimensión serán lanzados entre el año 2023 y 2025. Tanto el Delta como el Eco 1 serán ensamblados en Israel, mientras que el Eco 2 y los 7 microsatélites serán fabricados en el Centro Espacial Nacional Zen en Cerrillos. Para realizar este proyecto, se firmó un contrato de 120 millones de dólares con la empresa israelí y Mach-Sat International, la que además de proporcionar este servicio, le abrirá a la Fuerza Aérea de Chile el acceso a más de 250 satélites dentro de una constelación satelital internacional. Además, la empresa que realizará la puesta en órbita de los satélites chilenos será la famada SpaceX de Elon Musk. Auspicioso futuro augura en el campo espacial a la Chile, el que empezó en 1995 con el microsatélite Fasat Alpha, que sería el primer satélite chileno en órbita, construido por la empresa británica Sarai Satellite Technology Limited. Lamentablemente, el lanzamiento a bordo de un cohete Ciclón 3, que tuvo lugar el 31 de agosto de 1995, falló en su fase de desacople, no pudiendo separarse del satélite ucraniano Sich-1. A este lanzamiento fallido le seguiría al Fasat Bravo, el que fue lanzado como carga secundaria a bordo de un cohete Zenith II el 10 de julio de 1998 desde el cosmódromo de Baikonor, siendo este el primer satélite exitoso en servicio en Chile. Finalmente, la última experiencia es el llamado Fasat Charlie, o Sistema Satelital de Observación Terrestre, SSOT. Lanzado el 16 de diciembre del año 2011, desarrollado en conjunto por Astrium y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia para el Ministerio de Defensa de Chile, el que ha servido eficazmente en la Fuerza Aérea por varios años. Y este es el Sistema Reemplazar por el ambicioso proyecto del Sistema Nacional Satelital. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el Sistema Nacional Satelital. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.